Y de la saga, ¿Cómo los presidentes de México enfrentaron las pandemias 1918? En octubre de 1918, recién azotado por la Revolución Mexicana, entra la mal llamada gripe española o influenza. Entró principalmente por el norte del país y por el Golfo. De por sí, México ya se había recuperado de una epidemia de tifoide. ¡Todavía le viene esto ahí, no! Pero Don Venus afinó su bigote y actuó rápido. Inmediatamente cerró iglesias, restaurantes, pulquerías, teatros. Y todos los espacios cerrados que ocasionaran contagios. Hubo cese de comunicaciones ferroviarias. Por ningún motivo se recibieron embarcaciones. El Departamento de Salubridad Pública, que así se llamaba en ese entonces, ocupó espacios grandes para poder tratar a los contaminados. Aislándolos de sus familiares para que estos contagios no se extendieran. Se usaban pañuelos o cubrebocas. Se escaseó la medicina y México, como buen México, acudió a los remedios caseros. Canela con alcohol, por ejemplo. El precio ordenó sanitización diaria, en la mañana, en la tarde y en la noche. Instaló baños públicos en todas las entidades porque se pensaba que esto era por suciedad. Ahí la gente se podía bañar. En la calle. Instauró toque de queda en la alerta roja para poder resguardar a los pequeños. Y las recomendaciones de las autoridades fueron. Evitar conglomeraciones. Uso de materiales personales eran intransferibles. O en su momento debían de haber sido esterilizados hirviendo en agua. No poner la boca en la bocina del teléfono. Utilizar pañuelos. Evitar cambios bruscos de temperatura. Evitar cualquier transporte público para evitar contagios, justamente. Al llegar a casa, bañarse. Y toda la ropa se tenía que ir al lavabo. O a la lavadora. O al lavadero. Ahí depende. No saludar de mano. Ni beso. Siempre las ventanas tenían que estar abiertas. O las puertas. Ventilación 100% absoluta. También el gobierno desinfectó calles y casas. Se hacía con azufre y cianuro de mercurio. Y ya si no tenías para eso, pues Sosa y Creolina, sas. La Cruz Roja y la Cruz Blanca fueron enviadas a distintas partes del país para poder ayudar. La clase media se unió para dar donaciones y ayudar a los más pobres que fueron los más azotados. Hubo tres oleadas de esta pandemia que terminó con 400 mil fallecidos. Don Benu sí actuó rápido. Pero como en Estados Unidos los americanos podían entrar a México como Juan por su casa, era un poco difícil medirlo. Como dicen en mi tierra, hay gasido como hay gasido. Y 100 años después recibimos una pandemia casi igual de letal. Seguro esto no lo sabías.